Ahora en este día se hace en realidad la electrificación de la primera fase principal que ya lo estamos inaugurando, que para nosotros como Lomerianos nos llena de alegría de conectarnos con la integración de desarrollo. Agradecemos a nuestra autoridad como gobernador de poder hacer realidad en este momento esta electrificación. Hoy todo el mundo cree en la autonomía y nosotros estamos contentos de que esto así suceda. Pero sepamos que la autonomía no debe ser para disfrazarse, que la autonomía tiene que ser tangible, que el pueblo tiene que sentirlo. La autonomía tiene que ser prosperidad para nuestra gente. La autonomía tiene que tener agua potable, tiene que tener energía eléctrica, tiene que tener desayuno y almuerzo escolar, tiene que tener desarrollo productivo. Los alimentos eléctricos lo hemos hecho en las áreas rurales, en los pueblos indígenas. Eso había sido autonomía, la autonomía que de verdad lucha contra la pobreza, que de verdad quiere prosperidad para tu gente. Que aunque no quieran hacer autonomía de verdad alguno, nosotros vamos a seguir haciendo autonomía para nuestra gente. Por eso, voy a proponer a la Asamblea Departamental que hagamos una ley para formar corporaciones de desarrollo en cada provincia, donde ya no tengan ustedes solamente la regalía, sino que ustedes también con sus autoridades, con sus alcaldes, con su OTV, puedan disponer de los proyectos y los programas. Y podamos desconcentrar el gobierno departamental de una vez por todas a nuestras provincias, y que ustedes puedan tener un mayor control social de las obras que ustedes también van a poder licitar. Eso había sido autonomía. Si algunos no quieren hacer autonomía en nuestra patria, en Santa Cruz se va a seguir haciendo autonomía.